¡Santa Rita! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba de la palma! ¡Y ya tenemos el resultado! ¡El nuestro poder con la revolución tecnológica del Pueblo llega! ¡Es tiempo real! ¡Y ya tenemos el dinero! ¡Arriba de la palma! ¡No está en el centro de la palma! ¡No está en el centro de la palma! ¡No está en el centro de la palma!